¡Hola mis hermosos miembros del canal! No olviden suscribirse, comentar, dar like Y bueno pues hoy vengo con un haul de Dollar Tree Pero les voy a estar mostrando esta cosa que compré Que viene siendo un tapete Este lo compré en Michaels Y bueno quería mostrárselos también Ya que es una cosa de manualidades Pero si, este no es de Dollar Tree Este de hecho me costó A precio regular era de 28 dólares Me parece que estaba de 27, 99, 28 dólares Pero yo tenía el cupón del 50% Así que lo compré y me salió a la mitad Me salió en 14 dólares más las taxas Para mí como 16 dólares más o menos por él Y lo que es, es un tapete ¿Y qué dice? Tapete de corte de dos lados Con auto regenerable con color de alto contraste Para una mejor visualidad de corte Esto es para cortar, literalmente Es un tapete como para hacer manualidades No usa mucho para costuras Pero para otro tipo de cosas Todo este lado, todo alrededor Y tiene las diferentes líneas donde puedes cortar y así Entonces bueno yo lo compré Porque este cortas Y se sella de nuevo Entonces no se te daña Y como verán mi mesa está toda dañada Entonces hacía ya mucho que quería uno Y bueno no me había animado a comprarlo Hasta que ya por fin me animé Y tiene aparte dos lados Tiene este lado más gris, más oscuro Y tiene este otro lado más en blanco Así que este seguramente lo van a estar viendo Cuando haga videos de manualidades Porque lo compré precisamente Para no seguir dañando mi mesa Porque ya la tengo toda cortada Donde corto Pero bueno Sin más y más Vamos con lo que compré en Dollar Tree Y bueno aquí tengo mi bolsita de Dollar Tree Empecemos Y empezamos por los dulces Si siguen mis videos de hace mucho de años atrás Sabrán que estos son mis dulces favoritos Los Six Flats Son unas bolitas así Parecen como si fueran los M&M Los de este chocolate cubierto Son así nada más Son este ahora sí que bolitas de chocolate Pero están súper ricos Y desde que estaba pequeña Siempre me ha gustado comprar estos Pero están bien ricos Ok lo siguiente que compré Fueron estos que son los Color Scents Son como unos marcadores Y se supone que son Son este Terapéuticos No podría decir Son de colores vivos Son marcadores como les digo Y se supone que son de aromaterapia Se supone que tienen olor Y estás pintando y así Y si ven aquí tienen los dibujos así como tipo De mandala O de los libros de pintar para adultos Pero bueno agarré este Que viene rojo Y verde Y agarré este otro Que es morado y negro Y el tercero que es azul Y naranja Entonces sí Estos eran los tres que tienen No sé si tengan más Pero yo fui Y esos son los únicos Que encontré Esos tres paquetes Y pues por un dólar Se me hizo bien Porque básicamente Estás pagando 50 centavos Por cada uno Espero que funcionen Porque si funcionan Pues qué padre Porque se supone que tienen aroma Pero más que nada Yo los quiero por Por venta Y vean Tienen estos Que son Algo similar A los que venden en Michael's Pero estos son Este también Bueno son también Calcomonías Este trae Dice Let's Planner Son Calcomonías Y esta trae 297 Y estas son para Tu agenda Por ejemplo Por el journaling Corazones Diamantes Unicornios Trae palabras Seamos unicornios Dice ahí Felicidad Y luego trae aquí Como banderines Vean estos Qué bonitos Con dorados Estos me encantaron Para escribir notas Para escribir Este Eh Listas Vean estos También qué bonitos Estos Dicentere Notas Banderines De diferentes colores De diferentes tonos Estos están Súper bonitos Y Para eso Estos están usados Como por los puntitos Vean Para la temperatura Y así Diferentes Fin de semana Vean A las 10 de la semana Y son Muchos diferentes Este es así Vean Trabajo Fin de semana Notas Mes Así Está muy Muy bonito Bueno agarré Ese Y encontré También Este otro Que este Es el Como les dije Este trae 297 Hojas Este otro Trae 265 Este que es Muy parecido Al último Que venía La otra Pero creo Que es diferente No estoy segura Pero pues Al que sea Igual Igual Pues se puede Usar Porque pues Eso es uno Y luego Ya no tienes Entonces Pues que padre Que Tiene Otra ¿Verdad? Viene Ese Y encontré Otra más Y les prometo Que es el último Pero si Es este Y este Trae 323 Calcomanías Están Muy Padres Entonces si Encontré Estos tres Y está Súper Bien Porque Por ejemplo Yo los he Comprado Ustedes Han visto Que yo Los he Comprado Estos Por ejemplo En Michaels O en Hobby Lobby Y cuestan Como de 10 a 15 dólares Cada uno A veces Pues lo agarro Uno con Descuento Los agarros Por 7 dólares 5 dólares 8 dólares Entonces Pues Imagínense Comparado A un Dólar Por todos Estos La verdad Está Súper Súper Bien Entonces Muy bien Lo que Encontré Estos Están Súper Padres Estos Dicen Meal Y Estos Son Page Markers Son Este Son Así Estas Son Hojitas Como Estos Stignals Como Los Post-its La voy a abrir Para que vean Vean Son Así Y Son Hojitas Entonces Ya Nada más Vas arrancando La hojita Si quieres Escribir Si lo Quieres Usar Para Separar Una Hoja Como Separadores O Si lo Quieres Anotar Algo Si lo Quieres Nada más Para Decorar Acá Dice Perfect Y Me Encanta Me Estas Calcomonías Que se me hicieron Preciosas Y por eso Las compré Son de esas Que son como Esponjoncitas Trae 33 Y vean Estas Con temas De Santa Claus Este Con su Con su Pastel No viene El Rodolfo El Reno Con un Regalo Acá Con un Árbol Y también Encontré Este Otro Y este Trae 15 Piezas Este Si vieron Trae 33 Este Trae menos Porque son Más Grandes Vean Pero Vean Que bonitos Están Estos Son con Tema De Snow Globes Y vean Trae Santa Claus Pingüinos Snowmen Vean Que bonitos Este Me encantó Están Bien Bonitos Estos Me encantan Que traen Como que En un Mason Jar Pero Super Cute Estos Están Bien Bonitos Están Super Brillosos Además Vean Eso Están Preciosos Estos Y el Tercero Es Este Y Ese Trae 42 Piezas Porque Obviamente Son Más Chiquitos Pero Están Preciosos De De hecho Tenían Uno Muy Parecido A Este Pero Porque Bueno No Era Muy parecido Eran Diferentes Pero También Era Con Tema De Osos Y Pingüinos Entonces Preferí Traerme Nada Más Uno No Quise Traerme Porque Dije Para que Quiero Tantos Osos Y Pingüinos Con Uno Tengo Entonces Escogí El que Más Me Gustó Que Fue Este Los Otros Eran Más Grandes Y Aparte No Tenían Tanto Color Por ejemplo Estos Traen Como Los Ositos Y Los Pingüines Traen Ropita Y Este Me Me Gusto Porque Trae Así Como Que Más Color Y Son Como Más Metálicos Los Otros Eran Más Como Con Brillo Algo Parecido A Este Y Estos Me Gusto Porque Son Metálicos Vean Están Súper Lintos Y Vean Que Bonitos Los Diseños Traen Mucho Diseño Traen Regalitos Estrellas Stockings Traen Diferentes Cosas Aparte De De Esos Muñequitos Adelanto Que es mi Favorito Y Vean Que Bonito Está Este Es Así De También De Navidad Y Como Verán Es De Hombres De Jengibre Hombres Y Nenas De Jengibre Galletas De Jengibre Casitas De Jengibre Arbolitos Es Como Con Tema De Galletas Navideñas Este Trae 28 Y Trae Muchas Piezas Chiquitas Así Como Dulces Pero También Trae Unas Más Grandes Entonces Está Como Que Muy Combinado Y Este Me Encanto Vean Que Bonito Está Pareciera Como Que Si Fueran De Aluminio Así Están Muy Metálicos Es Ver Las Casitas Que Bonita Este Está Precioso Y Bueno Mis Amos Estas Son Las Cosas Que Compré Tipo Como Para Stationery Para Planning En Dollar Tree Espero Que Les A Gustado Este Video Si Te No No Dejes De Suscribirte Comentar Dar Like Déjenos A ver Si Ustedes Ya Habían Visto Algunas De Estas Cosas Yo La Verdad No Había Visto Nada De Esto Tenía Rato Que No Iba Dollar Tree Y Pues Que Bueno Que Me Di La Vuelta Porque La Valió La Pena Encontré Cosas Súper Lindas Y Que Realmente Me Van a Servir Mucho Para Planning Y Por Lo Que Pague Por Todo Esto En Esa Tienda Se hubiera Pagado Ahora Si Que Una Sola Cosa Entonces La Verdad Está Súper Súper Bien Los Quiero Mucho Les Mando Muchos Besos Y Muchos Abrazos Y Déjenme Saber Si Han Visto De Estos Stickers Ya En Dollar Tree Y Si Han Visto Diferentes Porque Les Digo Yo Solo Encontré Eso No Si Pero Me Encantaron Los Quiero Y Hasta La Próxima Bye Mis Hermosos Y Déjenme Saber Cuál Fue Su Favorito